Desde Loja, nuestra planta matriz, lugar donde elaboramos los productos que ustedes día a día disfrutan en su hogar, vamos a hacer una referencia el día de hoy a esta historia emprendedora que desde hace más de 45 años surgió y está todavía latente y muy fuerte en el mercado. Gozo espléndidamente de estar con nuestra fundadora Blanquita Ruiz, quien nos va a comentar esta visión tan grande que junto a sus hijos ahora se despliega a través del mundo. Gracias, para mí es un honor estar aquí junto a ustedes y darles unas pequeñas palabras de las que he sido feliz hasta este momento, porque mi esposa decía que quiero darles un trabajo a mis hijos para que no sean empleados y Dios nos ha concedido lo que le pedimos porque tenemos trabajo para ellos y para mucha gente que vive sobre este trabajo. Es así que 950 personas alrededor del Ecuador y en el mundo, hacemos esta gran empresa con esta gran visión. Señora Blanquita, cuéntenos un poquito los inicios de su sueño junto a su esposo que ahora se ven reflejados en este gran trabajo. Para mí es una felicidad muy grande que tengo, porque todo lo que hemos pensado se nos ha cumplido con mi esposo y la salida de Malacatos fue para dar educación a ellos. Salimos entonces desde Malacatos y nos fuimos hacia dónde? A San Sebastián. Allí nos iniciamos con nuestro trabajo de las especerías y por nuestro espacio tuvimos que bajar de acá con Sacón. Empezamos entonces con Sabora, algo único en el mercado, lo sigue siendo hasta ahora. ¿Cómo empezó esta idea de este producto que es fenomenal y de toda la línea de productos que ahora tenemos? Lo bueno es que el cliente va pidiendo, dice, quiero un poco más con ajo, sin ajo, con vino. Entonces, de acuerdo al cliente que pedía, se iba a elaborar. Así lo es. En sus principios, imagino que hace 45 años no disfrutábamos de la tecnología, de la maquinaria. ¿Cómo hacían esta parte de producción en sí de toda esta materia prima? Todo se hacía manual. Ocupábamos las piedras, los palos y todo con este proceso. Así lo es. Disfrutamos ahora de esta gran planta. Ustedes a nuestras espaldas ven una partecita de ella. Y vamos entonces a relacionar el producto con lo que ustedes siempre nos esperan ahí tras cámaras. Con una receta muy particular hecha por estas manos trabajadoras. Esta receta es muy tradicional, al menos para la familia y para Ile. Señora Blanquita, cuéntenos cómo está hecha esta exquisitez. Es sencillo para cualquier ama de casa o para cualquier familia. Solo tienen aquí la panelita ya. Se puede con un poquito de agüita hervir. Se hace consumir hasta la miel para que sirva con el quesillo. O con la machiquita también, que es de mucho sabor. Y muy buena. Para el cerebro, la machiquita con miel. Así es, siempre estaban pensando en la salud de los suyos, de todos los invitados. Una receta muy sencilla, muy saludable. Sobre todo en esa época de frío o para unir a la familia. Lo degustamos juntos en casa y yo sé que ustedes allá lo van a hacer. Tienen nuestro producto ustedes, ya saben, con nuestra panela, algo muy sencillo y muy simple. Recuerden, esta gran idea siempre fue satisfacer sus necesidades. Es así que toda la línea de productos acompaña a amas de casa, a colegas nuestros, propios, extraños. Siempre nos piden más de estas facilidades. Estando listo ya con esta receta, voy a montar el plato sin antes dejar de contarles a ustedes si se cumplió o no ese sueño que tenían con Don Manuel Esteban. Lo ve reflejado en esta planta, en los productos, en la gente que tiene este valioso producto en casa, sus colaboradores, cómo lo vieron y cómo lo ve ahora. Yo lo veo con la felicidad más grande de mi satisfacción en mi vida. Porque todo lo que hemos pensado se nos ha cumplido. Y mi esposo decía, hay que tener la fe en Dios para tener todo. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y es la palabra que se nos ha cumplido con toda felicidad. Adiós, gracias. Este sueño de dos emprendedores junto a sus hijos, desde Loja. Nosotros siempre lo decimos, no solo para Ecuador, sino para el mundo. Disfrutamos de estos productos, ahora vamos a disfrutar de esta particular receta. Muchísimas gracias por su compañía. Señor Blanquita, no sé si quiere darnos un consejo para toda esa gente, para todos nuestros clientes, consumidores, y sobre todo para los emprendedores de negocios como estos. Mi agradecimiento a todos por el aprecio que han tenido a nuestro producto. Y ahora lo único, les invito a comernos, a saborearnos un rico miel roquecillo aquí. Y decían, porque es la mejor comida y platos saludables para toda la persona que les dé servirse. Y si quieres también comierta con más chicas, también el mejor alimento para niños y ancianos. Muchas gracias a ustedes y hasta otra próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.